Hey que tal goones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar el nuevo uniforme de la Hall Buster Y aparte vamos a probar su trascender potencial Así que si quieres saber que tan bueno es este nuevo uniforme barra personaje Te invito a que veas todo el video Y dicho eso, comencemos Drago Así que antes de proseguir le quiero enviar un gran saludo a Azucena Muchísimas gracias por prestarnos tu cuenta para hacer otra review más por aquí Así que pues bueno, tenemos por aquí 29 de recarga, 63 de todos los ataques 17 físicos, 18 energéticos y 2 de perforación Tenemos la Hall Buster puesto 4494 nivel mundial Tenemos por aquí recarga, daño crítico e ignorar defensa al máximo Combate, criatura, varón, superhéroe, máquina y fuerte Tenemos todo el equipo en 25 como debe de ser Tenemos por aquí el recarga de habilidad Por aquí tenemos todas las habilidades Elma 6 Ahorita vamos a proseguir a subir la habilidad potencial, la habilidad despertada Y para subirla pues bueno, solo la misma cantidad de materiales de toda la vida Así que vamos a subir la habilidad al máximo Vamos a ver que efecto tiene Dices aplica enemigos, inflinque 50% de daño de camadura Tiene aturdimiento, incapacitación, reducción del 50% de todas las defensas Acumular hasta el 50% bastante bien con Ignora Inmunidad Aparte nosotros nos incrementa la probabilidad de crítico, nos aumenta el daño crítico Nos aumenta la Ignora de esquiva, nos aplica Invencibilidad por 8 segundos Aparte eliminamos las mermas Aumenta el daño en 50% en un ataque Y aumenta todos los ataques en 25%, bastante interesante Bajo, hubiera estado mejor un 50% pero bueno, un 25% Más un 50% por un ataque Pues a ver que tal funciona Tenemos la pasiva Aumenta los efectos de la habilidad Exo Armazón Pesado, se aplica a ti Super armadura todas las defensas El daño de la habilidad aumenta y el adicional Y todo el daño se reduce en 30% La habilidad número 1 tiene aturdimiento La habilidad número 2 tiene aturdimiento La habilidad número 3 contraataca cuando te ataca el enemigo Y aparte puedes atacar a los enemigos que tengan iframe activado O sea para PvP viene bien o para conquista viene bien esa habilidad Aparte se aplica enemigos, aturdimiento, fractura con incapacitación Nosotros nos hacemos inmune a todo el daño por 5 segundos Acumulamos el 10% del daño auténtico infligido al enemigo Me gusta esta porque se cancela Y aparte es el 0,6% de aumento en todos los ataques Pues mira, está por encima del 0,5% Entonces vamos a decir que está bien No es lo más top, 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 top Pero hay peores Entonces un 0,6% Podemos decir que está interesante La habilidad número 4 Inflinge daño de quemadura Incapacitación Reducción de todas las defensas acumulables Está el 50% con igno de inmunidad Y nos da invencible por 4 segundos O sea este brother se hace inmune Inmune y le da invencibilidad Eso está bastante interesante Y tenemos la habilidad número 5 Inflinge daño de quemadura, aturdimiento, fractura y parálisis Con igno de inmunidad por 2 segundos Orale Y aparte aumenta todos los ataques y defensas en 35% Nice La pasiva Se aplica a aliados tecnocinéticos Los PG Max aumentan en 35% Que es bastante Y el liderazgo Se aplica a todos los aliados 35% de aumento en todos los ataques Y aparte a Iron Man le aplica el 70% En todos los ataques Bastante sabroso Tenemos tipo puesto 4 Tenemos fuerza de Hulk abriado Casi todos los ISOs en 6 estrellas Aquí en realidad Pues sabemos que el personaje funciona Tanto para PvP Y PvE Entonces Pues le puse yo el CTP de destrucción En realidad para que pueda funcionar Para que sea algo medio híbrido Y pueda funcionar tanto en PvP Como en PvE Vamos a ver si estoy en lo correcto Pero bueno De momento Pues le puse el CTP de destrucción Y el uniforme está en mítico ¿Qué uniformes pide? El uniforme de Rayo Negro El uniforme de Daredevil El uniforme de Loves ¿No? El uniforme de Venom De Venom Y el uniforme de Sentinel Madres Tendré que pedir este uniforme Que la mayoría de personas no tenemos Y efecto del uniforme Cambia los efectos de la habilidad Extra armazón pesado Mejora del sistema Y escuadra de hierro Probabilidad de activación Al tener menos del 99% de vida Se aplica a ti 3% de recuperación de vida Bastante Bastante Pero bastante bien Y le cambiaron las 7 habilidades La rotación Dentro de lo que vi Es medianamente fácil La verdad Es aplicarla Se mueve rapidísimo Aplicamos la habilidad Número 3 La cancelamos por la 5 Cuando golpea Y luego utilizamos La habilidad número 6 La número 6 La dejamos terminar Y una vez que termine Si se fijan Es bastante extensa La habilidad Cuando termine Simplemente En lo que carga La habilidad 6 Es la 3 Luego la 5 Cuando golpea Y luego dejamos La 4 Si tenemos suerte Pues el proc Se va a activar En la habilidad 6 Y se va a activar En la habilidad número 4 Entonces sería la 3 La 5 Golpea Y luego la 6 Y luego sería la 3 Luego la 5 Golpea Y le hago la 4 Esa es la rotación Que me he encontrado Ok Comencemos con las Super pruebas Obviamente vamos a probar Hall Buster Pero teníamos que probarla Con el equipo Iron Mania ¿Por qué? Porque Me gusta Así que pues bueno Hacemos la 3 La 5 Y luego la 6 Aquí se tiene que activar El proc Recuerden que estamos En una fase número 50 El personaje aún No está trascendido Por lo cual El daño pues puede Parecer Algo Poquito Pero Pues aunque pareciera Poquito La verdad Siento que pega Bastante bien Y eso que simplemente Tiene la acumulación Del 0,6% Si tuviera más Pues obviamente Haría más Pues obviamente Haría más daño Y recuerden también Que tenemos un Super CTP De destrucción Entonces Por eso siento yo Que puede funcionar Para ambos modos de juego Tanto para PvP Y PvE Obviamente para PvE No es el El mejor El mejor El mejor CTP Hubiera quedado mejor Con uno de energía Pero 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 me interesa Verlo también A ver si me acuerdo Y hago alguna Alguna prueba En PvP Lo que sí O sea De hecho El personaje Es muy bueno Se pueden dar cuenta Se juega fácil Se juega sencillo Lo que sí Me hubiera gustado La verdad Es que la habilidad Número 4 Le hubieran dado Un poquito más De protagonismo Parece que sí Hace bastante Buen daño Pero En plan que le hubieran dado Un poquito más De protagonismo Que durara Un segundito más O tal vez Un segundo es mucho Igual Medio segundo más Uy ahí se me fue El mouse Pero si se fijan A pesar de que se mueve lento La recuperación Es bastante buena Vean vean O sea Cuánto aguanta De golpes A una fase 50 O sea Literalmente Tiene aguante De tanque Lo cual Pues mira Ya es una gran ganancia Ya estamos en nada Del cambio de fase O sea Me estoy ahorrando La habilidad No sé ni para qué Pude haber llegado Al cambio de fase Desde hace media hora Pero bueno Vamos a usarlo ya aquí Porque Ah miren Ahí corté La habilidad Número 5 KF De hecho Si se sintió Que la corté Si perdió Mucho daño También ahí Por si se querían Si tenían la duda De que pasaba Si cortabas La habilidad Número 5 Pues bueno Haces muchísimo Menos daño A ver si haces el cambio Por favor Gracias Bueno Supongamos que Pude haber hecho esto Inclusive 10 segundos O 20 segundos Más rápido Pero soy un parguela Entonces Pues la fase 50 Bastante bien Pequeño tutorial Para que aprendas A canjear Un código de cristales Primero que nada Recuerde que El código solamente Funciona una vez Y en este caso El que lo canjea Más rápido Se lo queda En su cuenta Nos vamos a ajustes Información Cupón 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 de Marvel Future Fight Le damos en confirmar Y listo Se ha canjeado El cupón En tu cuenta Quizá hubiera sido buena idea Haber terminado la batalla Contra medianoche Pero bueno Era Simplemente para que el video Dure lo menos posible Ya vimos que En fase 50 Nivel 70 Es capaz Con un CTP de destrucción Así que pues bueno Vamos a trascenderlo Porque tengo muchas ganas De probarlo Contra nuestro amigo Nulcillo Cara de pillo Así que pues bueno Let's go A trascender el potencial Ganamos Wow A ver Espérense Cuidado Ganamos 10.026 Ataque físico 24.000 de vida Wow Tiene estadísticas Muy buenas Así que pues bueno Vamos a darle duro Al Almen Truco A pesar de que la habilidad Bueno no Que la animación Del trascender Tenía el fondo El negro Me gustó Siento que ha estado De mejor calidad Que muchos Que tienen fondo negro Digo Podrían haber hecho Algo mejor Pero bueno El fondo negro For the win Y me ganó El proc ¿Verdad? Como un milisegundo Me ganó el proc Que horrible Que buena forma De estrenar A la Hall Buster Con el proc Activándose mal Pero vieron La diferencia De daño Trascendido A sin trascender Fue muchísimo Y solamente Se vio En esa habilidad Literalmente Casi le baja Una barra de vida Wow Si está bueno Si está buenardo El compa Vean Casi le baja Una barra de vida Con el proc Está bien Si me gustas Amigo A ver Con la habilidad Esta Y aparte Me gusta Porque se mueve Para apuntar Al enemigo Defensivamente Bastante bien Le aguantamos Los rayos Aquí voy a cambiar Porque esas lucecitas Eran mías Pensaba Pensaba que eran Las luces De la Hall Buster Que gracioso Ok Del tiempo Que hicimos Anteriormente Pues lo vamos A sumar Unos 10 segundos Yo creo Al cambio de fase Más que nada Pues para que sea Un poco más realista A lo que hubiéramos Podido hacer Se me olvidó Utilizar la habilidad Número 5 Menuda pargueleada Ok Esto por aquí Esto por acá Y esto por aquí Vámonos Ya casi estamos Al cambio de fase Se está haciendo El rogar Eso si Las habilidades Si tardan Un poquito En cargar Pero bueno Nada del otro mundo Ok Llegamos al cambio De fase En 3 minutos 20 No recuerdo Cuanto fue Hace rato Pero creo que eran Como 2 2 minutos Y cacho Ok Esto por aquí Esto por acá Y esto por acá Ah y me ganó Otra vez me ganó El proc Hijo Es que es lo malo Es lo malo Aunque ya tenemos La perforación De barreras Y eso Pero Es lo malo Cuando te gana El proc Por lo más simple Que sea la ganada Del proc Es que te Te cancela Las habilidades Pero Tengo que admitir Uy Que si haces La rotación De manera Correcta Eso Debería Hacer daño Nada O sea Tengo que admitir Que la mejora Que tuvo Hallbuster La verdad Es que fue Bastante bueno Otra vez El proc Se activó Cuando se Le antojó Le aguantamos Los rayos Morados Se fijaron O sea No lo cambié Ni nada Quería ver Si aguantábamos El golpe Y si Se aguanta El golpe Eso es bueno Vean como aguanta Vean Vean Esa inmunidad De todo el daño El invencible Que podemos ganar Super efectiva Super Super efectiva Ya no más Que el proc Me deja mal Pero La mejora Que tiene La hallbuster La verdad Es que Es bastante Increíble Otra vez El proc De verdad Pero que Que pasa El proc O sea Siente que tiene La habilidad 6 cargada Y de repente Dice Ah que me active Dice Pues si eh Parece que eso es lo que dice Porque mira aquí Cuando se activa Aquí se activa bien Porque con la habilidad 6 no Alguien me puede explicar La NASA te está buscando Habilidad 6 Por activarse En el peor momento Posible Vamos por ahí Vamos por allá Vamos por ahí Vamos por acá Vamos por aquí Vámonos Let's go Imaginan que hubiera Muerto justo ahí Son cosas que si me pasarían O que ya me han pasado Pero bueno Hallbuster Fase número 50 Sin potenciador Sin striker Se puede ganarle Tranquilamente Medianoche Fase 50 Vamos a probarlo Contra Nulcillo Cara de Pillo Así que Vamos a ver Que tal se desarrolla La Hulkbuster Ok Se activó bastante bien El proc Ahorita mismo Vean cuánto Le hicimos En tema de daño Bastante bien Esto por aquí Esto por acá Aquí el proc Se me activó antes Recuerden que Hay que hacer lo posible Para que el proc Salga En la habilidad Número 5 No No Cancelamos Cancelamos En la habilidad Número 5 No En la habilidad Número 6 O en la habilidad Número 4 En cualquiera De esos dos El proc Puede cazar Bastante bien Ok Ahí vamos Tema de defensa Bastante interesante Tema de recuperación También bastante interesante Ah Y el proc ¿Qué habrá pasado? El proc Se activó mal O se activó Instantáneo Creo que se activó bien Fuera de broma Fue cazar el proc De una manera Super salvaje A ver Pienso yo Que vamos bien Vamos a seguir Demostrando Que podemos ir Bastante bien Let's go Ahí estamos Bien 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 Corre 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 Velocista Corre Corre Velocista Vamos a hacer esto Por aquí Esto por acá Y el proc No El proc De verdad Creo que se activó bien Creo que se activó bien Si, si, si Creo que se activó bien Aquí no O no sé Ya no sé Es que la neta Veo que se activa Pero al mismo tiempo Según yo estoy activando Todo al mismo tiempo Es que es una carrera Contra el tiempo Una carrera De milisegundos Pueden llevarte A la victoria O a que no le puedas Ganar al jefe Aquí se activó mal Ya estamos a escasas Cuatro barras de vida Para poderle Pasar de fase Aquí Vámonos No No puede ser El tentáculo Te tocó el El tubo de escape Esto hace perder Mucho tiempo Quiero guardarme La habilidad Muy bien Proc Muy bien Proc Bueno Y al final Con la explosión De la habilidad Número 5 Funcionó Ok La verdad es bastante tardado Lo más seguro Es que este CTP Pues no le quede En plan para Pv Bueno La verdad no sé Si para PvP Y PvE Porque no hice pruebas No hice las pruebas En PvE Digo en PvP Antes de trascenderlo Se me olvidó Es que es la emoción De probar a los personajes Quizá un CTP de energía Le pudiera haber quedado Bastante bien Aunque tenemos que admitir Que en tema de daño Cuando activa el proc Es muy bueno Si lo comparamos A lo que era Hallbuster antes La verdad es que El tema de La Recuperación Daño Movimientos Todo es muy 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 bueno La verdad Si Vamos Vean Es que hace muchísimo daño Para lo que era Hallbuster Hace muchísimo daño Es un uniforme Que al 100% Les recomiendo Es muy buen uniforme Aparte Es potenciador Para el buen Team Iron Gun Entonces Doble beneficio Nos queda Un minuto 40 Veamos si con El siguiente proc Se activa de manera Correcta 3 2 1 Eso por aquí Eso por aquí Eso por acá Vamos Vamos Pégale Duro 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 Brother Si pega 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 Y bastante Hallbuster Oh my god Bro A Mephisto Sinceramente No creo que Le podamos ganar Pero a Null Puede existir La posibilidad De que si Le podamos ganar Nos queda exactamente Un minuto Así que Quizá Si exista La posibilidad Cuando 50 segundos Aquí se va a tardar Como 2 años Uff Tal vez Solo tal vez Si le hubiera puesto CTP de energía Si no lo pasábamos Puede ser Que con CTP de energía Si no lo pasáramos Ahorita voy a tratar De apurar Lo más que pueda A ver si podemos Lograr algo Ok Ya estamos En el cambio Nos quedan Como 20 segundos O algo así Uff 20 segundos Vamos Let's go No 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 va a cargar La habilidad No puede ser Me tardé Mira Si hubiera estado 2 segundos Si lo pasaba En 2 segundos Si lo pasaba En 2 segundos Que super fail Que super fail Amigos Con 2 segundos Era más que suficiente 2 segundos Con 2 segundos Que tuviera Que supiera Que iba a tener La habilidad Número 5 Si se activa El proc Yo creo que Si lo ganábamos Parece algo Que nunca hubiera pasado Pero yo estoy seguro De que si hubiera pasado No se si fue buena idea Quitarme Creo que es un 5% De ataque Para Eliminarme Las mermas Así que lo sabremos Ahorita Pero Si les soy muy sincero No creo que Si a Null No le pudimos ganar No creo que a este compa Le logramos ganar Más que nada Por el tiempo Que vamos a estar Tratando de romperle El escudo Al Mephis Es que vean Se mueve lento Las habilidades Si tardan Lo suyo En activar En En salir Pero bueno Nunca digas La esperanza Es lo último Que se pierda Así que vamos a probar Al personaje A ver que pasa Nada 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 Primera etapa Muerta Vamos a hacer esto Rápido Con Sentry Ahí estamos Esto por aquí Esto por aquí Esto por acá Vamos a ver Cuanto más le falta Para romperse Debería de faltar Poquito Porque lo digo yo Falta poquito Rómpete ya No se rompe No se le rompe El caparazón Al Mephis Oh no No se le rompe El caparazón Al Mephis Eso no es bueno Ya se comió Dos superataques Y no se le rompe El caparazón Al Mephis Nada No se le rompe No se le rompe Está duro Como el caparazón De la Hall Buster Nada 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 Yo creo que hasta aquí Me reporte Joaquín No se le rompió Vamos a hacer El último La última esperanza Me lleva la fruta Madre Creo que le quedó Literalmente Como Punto Uno por ciento Pero bueno Le logramos romper El escudo Le logramos romper El escudo Pero Hay que admitir Que Para que llegara Al nivel Para poderse Enfrentar A estos jefes La verdad La mejora Es muy buena Digo Para dejar Literalmente A nul A nada De ganarle La Verdix La mejora Es muy buena Quizá Yo la regué Con el tema Del CTP Yo quería Que fuera Algo en plan Híbrido Pero pues Para eso Pues le pondríamos Uno de Codicia Quizá Eso por aquí Esto por aquí Esto por acá Vámonos Es que vean O sea Si hace Si hace daño Si hace daño El brother Si quizá Mira De todas formas Me hubiera gustado Ponerle el CTP De energía Que no funcionara Entonces Ya con esto Pues al menos Sabemos Que tiene Un desempeño Bastante Interesante Y quizá Tan solo Quizá Si le ponemos Algún CTP De autoridad O algo así Para PVP Pueda funcionar Bastante bien Porque la defensa La tiene La recuperación La tiene O sea Tiene puntos Muy buenos Para ser Un buen Personaje Para PVParse Y quien lo diría Bueno Para los que sean Más viejos Del juego Pues les puede traer Recuerdos De Vietnam El tema De que la Hall Buster Cuando entró Al juego Era un dios En PVP Aunque ustedes No lo crean Con el uniforme Negro Era de los Mejores personajes Para PVP Y hasta ahorita Yo creo Que le puede Llegar bien Otra vez Al tema Del PVP Y pues bueno Ya estaba De más No le vamos A poder ganar A Mephisto Pero comentar Que la verdad La mejora De la Hall Buster Es muy buena Dejen en los comentarios Si ustedes Ya lo trascendieron Para que lo utilizan Y que CTP Le tienen puesto Todo eso nos puede funcionar Para darnos Una idea Más certera Pero la verdad Para haber tenido Un CTP De destrucción Logro superar Completamente Mis expectativas En ambos jefes Con Mephisto Pensaba que no Le íbamos a romper El escudo Y pues nul Literalmente Estuvimos a nada De ganarle Nuevamente Muchísimas gracias A Susana Por prestarnos Tu cuenta Para poder hacer Esta review Y pues nada Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Al canal Dale un gran like Y activa la campanita De notificaciones Para que Youtube Te avise cuando esté En directo O suba un video Nuevo al canal Y sin nada más Que comentar Nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos